¿Por qué no usar eso? Nosotros nos reuníamos ayer en el campo donde solo prendíamos un motorcito para los cultos para cargar agua del río, pero para ir a trabajar y empezamos compramos una moto entre todos y luego lo damos a alguien y si alguien empezaba a devolver, a devolver y luego reuníamos, así logramos comprar como 11 motos nuevas y en ese tiempo la delincuencia era impresionante por una moto así sea usada, no, me disparaban desde donde te caiga a varios, solo por quitarte la moto todos los días, todos los días saltaban nosotros dejaban todas las motos ahí afuera en la oscuridad porque no había luz por ningún lado, solo prendíamos el motor pequeñito para el culto a 100 metros que está la carretera ahí asaltaban y todo tomamos esa escritura la Biblia dice que si no se pusieran de acuerdo por cualquier cosa dijimos Señor nosotros no se encontró tu palabra no hemos escogido estar por acá pero la situación está así los hermanos quieren congregarse quieren servirte y hay cosas estorbando a su paso a eso y no son las personas son espíritus tomando personas pero esos demonios no tienen más autoridad que un creyente por lo tanto nosotros no queremos tener molestia con ninguna persona porque no son las personas por lo tanto Señor nosotros oramos y ante ti apelamos diciendo que nosotros no autorizamos a sus espíritus moverse por esta zona porque acá nosotros vamos a servirte mientras nosotros estemos acá nosotros protestamos contra la movilización de esa clase de espíritus ¿sabes qué? se acabó todo se volvió la zona más tranquila todos desaparecieron entre ellos se explotaron otros se caíron presos y tal y es así funciona el punto es que lo tomemos en serio ¿sabes por qué la gente no toma escrituras? porque no está comprometido porque cuando tú tomas escrituras a la misma vez es el compromiso de que tú has tomado en serio la vida cristiana y cuando estás tomado en serio si tu conciencia no te acusa acaba el problema pero si no has tomado la decisión de vivir una vida cristiana poderosa fiel, firme, decidida obviamente con qué cara te vas a presentar exigir derechos pero cuando tú tomas una decisión firme tu corazón lo sabe Dios lo sabe cada promesa está disponible por lo tanto tienes que creer en el profeta que en el cielo la voz que más suena y más peso tiene es de un creyente y un cristiano que de un ángel el punto es ¿por qué queremos las cosas? solamente porque no se malogren nuestra rutina queremos que mejoren que siga nuestra rutina pero estas cosas más bien tenemos que tomarlo como una alarma de que la rutina en la que vivimos debe cambiar de que no nos debemos acostumbrar a una rutina de que no debemos dar vuelta en la misma cosa de que cada día debemos ascender a un nivel más alto ¿qué sucedió con Israel? toda esta presión los colocó en su tierra entraron a un canal donde amaban Jerusalén amaban esa tierra que los que los llevaban los pilotos no entiendo ni bien bajaban al avión y lanzaban a la tierra ahí abrazaban la tierra lloraban besaban la tierra la tierra de Abraham y lloraban nadie los podía levantar de la tierra eso debieran haber logrado antes de esta presión ¿sí? ¿cuál es la tierra para nosotros que debemos abrazar y ser felices que hemos llegado a la tierra? ¿verdad? que logramos amar la palabra de Dios ¿qué razón tiene de seguir golpeando el oro cuando ya está limpio? tienes que mirar tu mirada tiene que ser bíblica el entendimiento tu voz tiene que ser bíblica y así es que ¿qué beneficio? piensan los que hermanos tengan ánimo ¿no? de invertir de sacar un tiempo de hacer un plan para compartir con nosotros ¿no? pues sirves a Dios dice tranquilo tú sirves a Dios adora vamos yo te atiendo ¿qué? somos jefes que le hemos pagado somos importantes gracias a Dios todo está bien ¿sí o no? ves a los hermanos venir de lejos está bien ¿cuál es el error de la persona? lo que tú dejas que se meta en tu mente terminará siendo tu realidad no dejes miedos no dejes preocupaciones no dejes visiones desastrosas visualiza a Jesucristo visualiza la naturaleza de él visualiza su poder visualiza su gloria visualiza sus promesas habla de eso piensa en eso porque al justo le dará lo que desea se le dará lo que desea pero al impío lo que teme por lo tanto pregúntame si Dios te da más libertad ¿qué harías? Dios te bendice más ¿qué harías con eso? ¿cómo administrarías tu relación con Dios? ¿cómo administrarías? ¿cuál sería tu servicio a Dios? ¿para qué quieres sanidad? ¿para qué quieres estar sano? ¿para qué quieres estar libre? ¿para qué quieres tener más recursos? ¿para qué quieres tener más tiempo disponible? ¿qué harás con eso? no sé para irme a la playa de vez en cuando si de repente nos vamos a la pesca ¿no? puede ser pero siempre y cuando sea como le dijo el profeta para meditar para estudiar la palabra así no crees que nada ¿no? eres lo único que no te va a tomar en cuenta sí déjole que sería así te va a demandar entonces eso si a nosotros sepamos administrar porque el profeta dijo cada creyente es un creador no esperemos ir allá para crear ahora crea un mundo una visión ¿qué visualizas? ¿qué visualizas? oye hermano a ver ¿cómo ves el futuro? glorioso ¿sabes por qué? ¿por qué? porque yo voy a trabajar más con la palabra de Dios ella es poder purificador va a limpiarme va a vestirme de la justicia de la palabra de Dios voy a ir a Dios voy a ir a orar y le voy a decir que estoy de acuerdo con cada promesa como le dijo Daniel y voy a decir que no tiene la culpa de las cosas que pasan en el ser humano incluyéndome a mí que las cosas malas y difíciles me pasan es por mi propia culpa y mis propias acciones y consecuencia de mi pensamiento que todavía no es el exacto y preciso de lo que Dios es pero dile que Jesucristo es el autor de la vida el autor del gozo el autor de felicidad el autor de libertad es el Redentor ¿qué es Jesús para Ruth? yo tengo que decirle señor lo que era vos para Ruth eso eres para mí ¿sí? ¿qué era vos para Ruth? el señor de la ciega ¿sí? el que era dueño de todas esas fincas y podía tener la opción de que muchos cosechen un poco de cebado un poco de trigo ¿sí? el pariente Redentor el hombre poderoso de Belén el señor de la ciega ¿sí? piénsalo entonces ¿qué es Jesús hoy día para ti? lo que era Isaac para Rebeca el hombre ¿sí? el prometido ¿no? la promesa ¿sí? en la tierra manifestada ¿sí? piénsalo cuando le hablabas ¿qué dice Rebeca? la situación está terrible después que entendió que Isaac quiere unirse a ella ¿sí? y empezaba a caminar a su caminata hacia Isaac ¿cómo está Rebeca? preocupada triste deprimida mira lo que dicen los gobiernos mira lo que dice allá esto ¿qué? digan lo que digan en esa hora el hombre más poderoso de toda la tierra es Isaac porque el Dios Eterno tiene su plan y su obra con él el hombre más poderoso de toda la tierra es Jesucristo pero no el que ve las religiones sino el que realmente ha sido profetizado en la Biblia el misterio de Dios ¿sí? los secretos de toda la Biblia entonces puede decir como Pablo si Dios es por nosotros y para que Dios sea por nosotros tenemos que nosotros tener mucho cuidado de cada una de sus escrituras porque Dios cuidó de Elías porque Elías tuvo cuidado de la palabra de Dios entonces dijo estoy cierto que no hay cosa creada no hay ni lo alto ni lo profundo ni lo porvenir ni lo presente ni potestad ni principado no hay nada que podrá apartarnos del amor de Dios en Cristo Jesús porque es el mundo invisible el mundo dimensional del tercer cielo ¿sí? proyectado por la vía de la palabra entonces ¿cuál es el punto? simplemente que seamos indiferentes con lo que Dios está haciendo Jesús lloró ¿por qué? porque tú miras desgracia siempre y cuando no reconozca el día de mi visitación oye hermano ¿tú crees cosas terribles iban a pasar? siempre y cuando no reconozca el día de mi visitación siempre y cuando sea indiferente con la visitación divina siempre y cuando no le dé importancia valor, honra y respeto a la visitación de la palabra de Dios entonces Jesús lloró sobre Jerusalén y dijo te sitiarán te presionarán te harán esto siempre y cuando yo no dé valor honor y respeto a la visitación de Dios entonces si nadie te puede ayudar ¿si? entonces ¿cuál es la salida? da la importancia busca reconocer busca que el colirio de Dios te saque la ceguera para que Jesús esté ahí y no lo ves ¿si? y lo único que lo mira Nicodemo dice eres maestro parece que eres maestro ¿si? lo otro lo otro dijo este Belzebú la samarita dijo me parece que eres profeta pero tus acciones van con las que serán del Mesías le dice si yo soy el Mesías listo ¿qué ves samaritana? ves un mundo al menos seré libre seré limpia viviré una vida santa una vez que ves a Jesucristo es más grande él es más grande que los muros de Jericó tú dices ¿cómo se asustaron ellos? también hoy día no te asustes de los muros de Jericó también de los gigantes también ahí están con sus decretos y tanta cosa ¿no? pero ¿qué sucede? recuerda Jesucristo es el más grande es el Señor es el dueño es el creador ¿si? es el dueño de la vida de cada ser humano ¿y sabes qué dice Dios? ¿cómo podréis contra mí en batalla? porque ninguna arma forjada contra ti prosperará amén gloria a Dios y tú tienes que estar convencido hoy por acá mira me cerraron el camino tú tienes que estar convencido ¿cómo tienes que mirar las cosas? significa que viene otro camino mejor vamos a buscarlo porque a los que aman a Dios ayudan a bien aunque no parezca pero con toda seguridad todas las cosas ayudan a bien ¿cuál es la voz que Dios trae a escena? no temáis líbrame Dios de sembrar miedo porque Juan Juan dice hermosos son los pies de los que anuncian buenas nuevas alegres alegres nuevas de salvación nueva de libertad los árboles dan aplauso ¿sí? ¿por qué Dios lo dice así? piénsalo cuando habla y profetiza del pueblo de Dios y la obra en el final habla de que son noticias alegres noticias de gozo noticias de alegría pero ¿cómo voy a dar alegría si yo mismo estoy invadido ya de tristeza? si yo mismo dejo que me invado de preocupación entonces tú dices no encuentro motivación para invadirme de gozo y de alegría pues ando a la palabra de Dios vas a ver que se invade eso porque eso es lo que Jesucristo es sinónimo de gozo de alegría de expectativa de una realidad poderosa y de bienestar ¿sí? como dice Liu si tú logras ver que el culpable eres tú porque también hay que entender ¿no? toda esta es consecuencia de menosprecio a la obra que Dios ha hecho y buscas a Dios para que te enseñe tus días terminarán en dicha ¿dices o no dice Liu? ahí está si es que nunca dejar es una lucha porque tú ves hay que luchar porque porque los los este las aves de rapiña buscaban malograr el sacrificio ¿sí? tuvo que luchar ¿cuál es el sacrificio? Jesucristo la mente de él ¿sí? pues buscan malograr malograr eso hermanos a disfrutar Dios ha enviado del cielo su palabra ¿sí? hay que aprender a mirar por los binoculares de Dios si Dios por eso por eso si Dios se preocupa preocúpate haz lo que él hace en esta hora ¿tú qué crees? si tú lo miras a Dios ¿qué crees que está él? ¿cómo está él? no sé qué hacer me gustó como creo que me hablaste ¿no? de uno que dijo Génesis 1 y dice todo estaba desordenado vacío y Dios dice y apareció Dios y no se preocupó ¿ah? no se desesperó Dios no se desesperó no dice que Dios se desesperó no dice que Dios se preocupó no dice que Dios se puso a llorar no dice que Dios se puso triste dice Dios habló ¿sí? y empezó a hablar cosas buenas cosas poderosas cosas gloriosas y terminó tomando el lugar lo que Dios habló entonces dice cuando tú ves lo mismo ves un caos ¿qué haces? te preocupas no, haz como Dios él no se preocupó no se desesperó no lloró no se quejó no reclamó habló lo que él quiere ver dice Génesis 1 no decía en el principio Dios se creó se quejó no sabía qué hacer no digo bueno vamos a ver qué hago no dice en el principio Dios creó dice los cielos amén gloria a Dios aleluya que ánimo hermanos a fortalecerse en la palabra de Dios gloria a Dios gloria a Dios